Bienvenidos amigas, para los amantes de la pasta hoy tenemos una receta deliciosa. Vamos a preparar pasta pene con pollo. Comenzando con los ingredientes que tenemos aquí en la mesa, mencionamos la libra de pollo, que es pechuga de pollo, que hemos sofreído con aceite de oliva y tres dientes de ajo, hasta haberlos dorado por completo. Luego, ocho onzas de pasta precocida, que ya tenemos aquí en el escurridor, también dos tazas de brócoli, media taza de pimiento asado rojo picado en tiritas, un cuarto de taza de hojas de albahaca, sal, pimienta, dos cucharaditas de vinagre de vino tinto y una lata de Progreso Recipe Starters de ajo cremoso. Comenzamos mezclando el brócoli, la albahaca y el pimiento rojo. Comenzando con el brócoli, luego tomamos el pimiento y por último la albahaca, las hojas de albahaca. Removemos y mezclamos. Y esto lo vamos a colocar a fuego medio por aproximadamente cinco minutos para que suelte el sabor y se mezclen estos olores. Bueno, ya hemos cocido el pollo para que suelte su jugo con el pimiento rojo y el brócoli. Ahora vamos a agarrar nuestra pasta precocida, que ya está fría acá, y la vamos a añadir a nuestro pollo y vegetales. Luego tomamos la salsa Progreso Recipe Starters de ajo cremoso. La distribuimos uniformemente. Tomamos las dos cucharaditas de vinagre de vino tinto. Los añadimos también sal al gusto, una pizquita y el toque de pimienta. Luego movemos todos los ingredientes y vamos a llevar al fuego bajo por aproximadamente un minuto. No quieren que pase más de eso para que la pasta no pierda la contextura al dente o la salsa se consuma demasiado y nos quede cremosa. Esta ha sido la receta de hoy. Como ven, es sencilla, deliciosa y para todos los gustos. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.